El Caribe mexicano es conocido por sus paradisíacas playas, que deslumbran cada año a más de 16 millones de turistas de todas partes del mundo. Pero debajo de sus aguas cristalinas, existe un ecosistema que está muriendo poco a poco. El gran arrecife maya, el segundo más grande del mundo, que se extiende por México, Belice, Guatemala y Honduras, y enfrenta los embates del desarrollo costero y turístico de los últimos 30 años. ¿Cuáles son las amenazas del arrecife? Casi todas son provocadas por la humanidad. La infraestructura costera provoca una sedimentación, que no sigan los procesos, porque está conectado el arrecife desde la selva, humedales, de una costera hasta el mar. Por otro lado, pues todo lo que sale de los hoteles, las aguas tratadas, si hay agricultura, pues los fertilizantes, eso hace que el agua se enriquezca y que tenga nutrientes, y entonces compiten las algas con los corales. Y el arrecife se va volviendo más de algas que de coral, entonces se va haciendo más blando, digamos. Entonces, lo que ya tenemos después de 50 años construido Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, es una pérdida de la mitad del arrecife. Por otro lado, el calentamiento global y todas sus variantes han desencadenado enfermedades como el síndrome blanco, detectado desde el año 2018. Es una pérdida de tejido impresionante, es como si le diera lepra a los corales, y perdimos más del 50% de corales duros de los cerebros, en algunas partes hasta el 80%. Afortunadamente, no todo está perdido, y un grupo experto ha puesto en marcha una restauración del sistema arrecifal mesoamericano. Ahora lo que estamos haciendo, este grupo de trabajo, los investigadores, es tomar muestras de los sobrevivientes, llevarlas al congelador, y ya que mejoren las condiciones de la calidad del agua, los vamos a sembrar. Y esperemos que entonces pueda haberse acobertura. Pero esta titánica tarea es muchísimo más cara que la preservación, pues la siembra de un metro cuadrado en el arrecife requiere hasta 1.200 dólares, un presupuesto bastante elevado, más cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas vive épocas de austeridad. Esta disminución ha hecho que estemos menos tiempo supervisando, y eso pues aumenta el riesgo, porque mucha gente no sabe que está en un parque, sale a pescar, o bien pues gente que lo hace ya a sabiendas de que está cometiendo un ilícito, o no tenemos gasolina para llevar a los animales lesionados con los expertos, o para poder atender estos encallamientos o fragmentaciones de coral. Además, esta labor también requiere de la participación de quienes hacen turismo. Si vienes a snorkelear, no uses bloqueador, si te metes a nadar, no uses bloqueador, no tires basura, sé más responsable con el gasto de agua, con el gasto de energía, trata de utilizar menos plástico, y viva, pues, de la naturaleza. Perder los corales es perder el pulmón de todo el ecosistema marino, además de un cuarto de la población de peces y un cuarto de los mamíferos marinos que se alimentan de ellos.